Viendo el golpe de Jochi. Recuerda, síguenos en Twitter, arroba el mismo golpe y arroba Jochi Santos. Muy bien, bueno, vamos a ver, tengo un reporte directamente desde la cocina con el señor Farud. Vamos a ver, hay un reporte directamente desde la cocina de este programa El Mismo Golpe. Y está Sol 106.5. Adelante, señor Farud. Adelante, cabina, un millón de gracias. Estamos aquí con un colorido, un olor y un sabor increíble. El tono del colorido. Es un arcoíris de sabores. ¿Qué es lo que pasa ahora mismo? Vamos a ver, ¿cuál es el colorido? Bueno, estoy investigando ahora mismo, gracias a los comedores económicos, a Papá Monchi. Estoy estafando aquí el gran mangú, el mangú del año 2013. El soberano. El soberano mangú. El soberano, don Jochi, con plátanos frescos, un encebollado por encima. Una cosa increíble. Y el colorido, el colorido del mangú, ¿cómo está? Un color exquisito, agradable a los ojos. Y un aroma. Ajá, sigue. Aquí en la casilla B, tenemos unas pechugas a la plancha. ¡Wow! Pechugas de pollo a la plancha. A la plancha, exactamente. Increíble, doraditas. Sí. Pasamos al lado de los embutidos. Ajá. Tenemos aquí en la casilla C, jamón y queso. ¡Oh, jamón y queso! Sí, un saludo para Don Guda, que se encuentra por ahí. Ajá. Don Guda. Y tenemos aquí los populares y frescos bizcochitos. ¡Oh, también! Eso es lo que tenemos en el día de hoy. Tenemos frutas también. Hay frutas. Y un chocolate de energía increíble. ¡Wow! ¡Cuánto color! ¡Wow! Pero bueno, a ver. Iba a ser colorido otra vez. Iba a ser colorido. Está bien. Gracias, Faru, hermano. ¡Wow! Gracias a ustedes. Faru, yo tengo mi plato aquí. Pero es verdad, Martín, no me da la señal, Faru. Dale, dale, dale. Mete alante. Vivian, Vivian, venme vendiendo. Oye, para comer y llevar. Ok. Tiene que llevar a mamá. A mamá. A mamá, sí. A mamá. ¿Eh? Dios mío. Ok. Para presentar los platos. Para presentar este plato. Hay que hablar de un... ¡Joder! 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 El Golpe de Jochi. Recuerda, síguenos en Twitter. Arroba el mismo golpe y arroba Jochi Santos.